El tema de las pistolas Taser, porque usted es nuestro hombre Taser ya. Bueno, muchas gracias. No, porque además ya se compraron. No, porque ya se compraron y ahora en septiembre van a usar. Son las primeras 100 que llegan de las 300 que se van a comprar en total. Y ya en septiembre se empiezan a usar en lugares, digamos, como en lugares cerrados y donde haya mucha gente, ¿no? ¿El miedo cuál es? ¿Que se usen manifestaciones? No, en realidad se van a empezar a usar en lo que son trenes, estaciones de subte, aeropuertos, en lugares chicos o cerrados con mucha concentración de personas para ahorrarte todo el tema de lo que podría ser utilizar un arma letal, táctica, como si fuera la 9 milímetros. Claro, el peligro que es eso, ¿no? Exacto, el rebote de la munición, todo el plomo que va... Pero frente a qué situaciones se usaría y frente a cuáles no, por ejemplo. Las situaciones son, por ejemplo, cuando uno llega el personal policial arriba al lugar y se encuentra con alguien que se está autoflagelando, tiene un rehén que lastimará a alguien, tiene un cuchillo, tiene una amenaza, se resiste a la autoridad y ese tipo de cosas. En una manifestación, yo no sabés, pero cuando vos tenés, no sé, 3 o 4 mil personas que están adelante, vos tenés una pistola que tiene un solo tiro, o sea, un solo disparo, no es un tiro, es un solo disparo, como la Taser, o sea, y las personas que están de otro lado diciendo, nos van a disparar con la Taser, sería como un poco mandar al policía o al representante de las fuerzas a que le suceda algo negativo, ¿no es cierto? Con las manos lindas, mandarlo al muere, como quien dice. No lo quería decir, gracias, mamá. Sí, no, está bien, pero... Pero en realidad es así, porque vos decís, una, cuando vos tenés un protocolo, ¿no es cierto? Están los manifestantes, están los escudos, están los distintos elementos que tienen las fuerzas a su vida para poder los controlar. Sí, hay otros modos, claro. Exacto. Entonces, por ejemplo, cuando vas a una salida bancaria, tampoco vos llegás y el tipo está con un arma automática y no va a bajar el policía con una Taser. No, obviamente. Ese es el tema. Por eso tiene que ver todo el tema de la capacitación, de la utilización, de la reglamentación en el lugar que se tiene que utilizar, dónde se le tiene que disparar a la persona. ¿Por qué, Martín, los organismos de derechos humanos se oponen al uso de este tipo de pistolas? Bueno, porque en realidad todo lo que tenga que ver con las descargas eléctricas está muy relacionado con otro tipo de prácticas. A las torturas durante la dictadura. Ese es el tema. Entonces, cuando una persona dice, no, no, espera, pero nos van a electrocutar o nos van a dar una descarga eléctrica. Bueno, en realidad, cuando vos recibís un disparo de una 9 milímetros, es peor todavía, porque te mutila un árbol en el momento, podés perder la vida y demás. Exacto. También es cierto que la Taser es un arma que en poco tiempo que tiene de uso, ya la tiene en 120 países, la están utilizando y demás, y tiene cierta cantidad de muertos, ¿no? que vienen... Si yo soy una persona con una patología cardíaca y me das un disparo... A las preexistencias, a si vos tenés este marcapaz, un marcapaz, un marcapaz. Exactamente. Si te pegan muy cerca del corazón... Pero en una situación en donde el policía se debate entre la vida de él y el delincuente que le... Bueno, que enjuega la vida. Perdón, señor delincuente, usted que está a punto de disparar, tiene algún problema en el corazón... Pero en el caso de Chocobar hubiera evitado una muerte también. Exacto. Vos imagínate a una persona que está con un cuchillo acertándole 10 puñaladas al otro... Si vos sacás la pistola y le disparás, tenés mucho índice de poderle pegar también a la persona que está recibiendo los 10 puñaladas, además le das un tiro. Entonces, en este tipo de casos. O también, por ejemplo, para personas que se resisten a la autoridad, que arriban 3, 4, 5 y no quiere, entonces, bueno, hay que deponerlo. Sí, por eso es importante que estén entrenados quienes los vayan a usar. Lo que pasa es que la figura de resistencia a la autoridad es confusa, porque también me lleva al caso de las dos chicas, al caso de Mariana, que estaba fumando en una estación y entonces hablan de resistencia a la autoridad, la detienen en una estación. Sí, pero yo te cuento cómo es esto. Las tasers tienen trazabilidad, ¿sí? Entonces, tienen abajo un sistema de cámara, que tienen audio, tienen video, tienen posicionador. Las pistolas. Sí, por supuesto. O sea, quedó como una caja negra del avión. Acá, mirá, permiso. Acá, en esta parte de acá. O sea, que cada disparo está estudiado absolutamente. No es que vos podés andar tirando con eso por la vida. Tiene una posición exacta, tiene un número de serie. Sí, por supuesto, es un demo, ¿eh? No funciona. No, no sirve para nada. Cuidado. No, hay que aclararlo, hay que aclararlo. Porque justo acá está enfrente y se abre todavía. Ay, la posta. No, Tati. ¿La agarró? ¿Eso sigue liviana? Sí, pesa 280 gramos. Es una fiel réplica. Es igual, igual. Es igual, igual, igual. Y de hecho, esos son los contenedores. Se compraron mil contenedores de uso y 600 de práctica, ¿sí? Y quienes tengan esto, ¿también van a tener armas de verdad? En realidad, por ahora, el protocolo lo que dice es que van a llegar dos policías. Uno con un arma y el otro con la Taser. Y se va a evaluar en el momento cuál es el ramo. ¿Quién es el que va a utilizar? Mientras que decidan qué arma se utiliza, el chorro ya se fue. Eso es rápido, eso es rápido. Y está a tres estaciones de suerte. Tiene razón Tati. Igual por ahora son 100. Sí, van a traer 300 las licencias. ¿Esto es para capital o para toda la Argentina? No, por ahora es solo capital y se va a utilizar las fuerzas federales, que son prefecturas, gendarmería, la PCA y la policía de la ciudad. ¿Y qué van a hacer? ¿Van a sortear? ¿Ahora a quién le toca? No, no, lo que pasa es que se van a incorporar. Es un sistema de armas que no existe en la Argentina. No es que nosotros le heredamos que había algo parecido, que era NTCC y pasamos a la madre. Y por ahí serán en aeropuertos. Claro. ¿Cómo eligen a qué policía sí y a qué policía no? Porque al principio se va haciendo en los lugares de mayor saturación, las estaciones de suerte. ¿Y qué se busca, Martín? ¿Se busca qué con una pistola Taser? Primero se busca disminuir los riesgos a terceros. En segundo, no lastimar a la persona que está haciendo... Evitar muertes, digamos. Exactamente. Ese es el tema. Ojalá se logre. Sí, por supuesto. Gracias, Martín. No, por favor. Nos vemos en la próxima Taser. Ay, Dios. No, igual quedate. No se quede. Quédate. ¿Dónde te vas a tratar mejor que acá? Que se quede hasta los cinco líos de mío. Está lleno de pibes. La calle, ¿dónde vas a ir? No, me quedo acá. Mejor, cuidado acá. Se invadieron todo. Se invadieron todo. Bueno, gracias, Martín. Por favor. Súper, súper claro. Gracias.